El último bloque en Somos Noticias, vamos a distendernos un poquito y a presentar los estrenos del cine. No lo hago sola, sino que lo hago con Joaquín Andrés. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bienvenido. Todo bien. Como bien dijo Barbie, día de estrenos, día jueves, vamos a estar repasando cuáles son las propuestas para este fin de semana. Siempre dejamos algunos especiales para recomendar. Y vamos a empezar, porque no hay dos sin tres, vamos a empezar con el primer título de hoy, que es Mi Villano Favorito 3. En esta oportunidad lo tenemos a Gru, que es el personaje central de esta película, que se entera que tiene un hermano gemelo. Se entera que tiene un hermano gemelo, pero vemos que el hermano gemelo es millonario. Él es un actor retirado que tuvo su pico de fama en la década del 80. Por eso, durante toda la película hay algunos guiños, hay algunos guiños a Madonna y otros artistas de esa década gloriosa de la música. Y mientras él se dedica a conocer, a conocerse con este hermano, surge un nuevo villano, que es Baltasar Balt, que va a hacerle la vida imposible a este personaje. Pero además descubrimos que este hermano de Gru también es malo, así que va a tratar de corromperlo todo el tiempo durante la película. Mirá, es muy parecido. Sí, lo vemos que tiene pelo lacio, el hermano salió con pelo, muy chetito con su chalina. Y bueno, en la película obviamente nos faltan. Aparecen ellos. Aparecen los minions, que realmente creo que es el secreto. Es el secreto, ¿no? Pero creo que se habrán sorprendido también, ¿no? Sí, yo creo que ellos nacieron... Porque generó un fanatismo increíble los minions. Ellos nacieron en un principio con miniclips que aparecían antes de las películas. Claro. Eran tipo cortos que pasaban, luego los incluyeron en este film y llegaron a tener su película propia en el 2015, que en Argentina es la película más vista desde 1997 a la fecha, tuvo casi 5 millones de espectadores. La película de los minions todavía nadie la ha superado. Superado, me encanta. Así como no es una película para toda la familia que se adelanta a estas vacaciones de invierno, es una película divertida, como decíamos, para toda la familia, que también tiene guiños para los adultos. Claro, para ser más entretenido. Yo creo que muchos van con las cusas, llevan a los chicos con las cusas. También, obvio. Para ver a los guiños. Decíamos que hay varios guiños de música de la década del 80, o sea que es una muy buena propuesta para ese fin de semana antes de las vacaciones de invierno. Bueno, ¿qué más, Joaco? Contame. Pasamos a otra propuesta totalmente diferente, el Círculo. El Círculo trata de la importancia y del poder que tiene Internet del uso y el abuso de las redes sociales. Círculo es una empresa que desarrolla un software que lo que hace es unificar todo lo que son las contraseñas, los e-mails, las transacciones bancarias, las unifica en una única identidad virtual. Suena un poco peligroso. Emma Watson, que personifica a May, ingresa a esta mega empresa que es la más influyente del mundo y desde adentro empieza a notar algunos tejes medios extraños, algunas situaciones extrañas, sobre todo con el uso, el mal uso de esta información. Y lo que nos hace pensar esta película es qué pasa con toda esa información que nosotros le proporcionamos a las redes sociales, que depositamos en las redes sociales y en Internet. La verdad que es un tema, es una película que nos lleva a la reflexión sobre qué pasa con toda esta información, esta necesidad extrema de mostrar todo. De publicar. De compartir todo. Sí. Deseamos la protagonista de Emma Watson, también está Tom Hans, que él interpreta a un alto directivo de esta empresa que diseña una cámara web que tiene el tamaño de una canica, de una bolita, que se puede colocar en cualquier lado y que serviría para transmitir la vida de todos en vivo y en directo las 24 horas. Es una película muy actual que se parece mucho a la trama de la serie conocida Black Mirror, la serie conocida de Netflix, que también habla sobre redes sociales, sobre exposición y todo esto. Así que es una muy buena opción para este fin de semana, una película muy actual que recomendamos desde aquí, desde Somos Noticias. Perfecto. ¿Alguna más para cerrar? Y la tercera, para cerrar una película, como decimos siempre, totalmente distinta. Totalmente distinta, sí. A las anteriores, vamos a recomendar Una semana y un día. Es una ópera prima israelí que trata, está basada en cómo una pareja vive el proceso de duelo por la muerte de su hijo de 25 años. Parece muy dramática, pero podemos decir que es una trágica comedia porque durante todo este film suceden situaciones de humor muy bizarro, situaciones muy graciosas que la hacen divertida. La tenemos a la madre que trata, durante un montón de mecanismos, volver a su vida normal, a su vida cotidiana. Obviamente no va a ser lo mismo sin su hijo, pero bueno, trata de recuperar esta vida. Y el padre, que ahí lo vemos en las imágenes, hace una amistad, para no perder la conexión con su hijo fallecido, hace una amistad muy rara con un vecino, con un joven que era amigo de su hijo. Juntos fuman marihuana, se encuentran, cenan, pasean. Una adolescencia vive. Claro, como que vive la adolescencia que tendría que estar viviendo su hijo fallecido. Decíamos que es una ópera prima israelí que se estrenó el año pasado en el Festival de Cannes y el nombre, una semana y un día, es porque habla del Shiba. El Shiba se le dice a una tradición judía que habla de los siete días que dura el duelo. El duelo. Entonces, esta película se posiciona en este último día de duelo y en el siguiente para la recuperación de esta pareja. Perfecto. Bueno, Joaco, me encantó porque nos presentaste opciones totalmente distintas, para todos los gustos, para la familia también, y un clásico como es mi villano favorito. Bueno, estas son tres de todas las películas que hay, pero me gustó esta elección que hiciste, así que te esperamos la semana que viene. La semana que viene estaremos aquí para recomendar más títulos. Gracias, Joaquín Andrés. Ahora nos tenemos que ir nosotros, pero antes vamos a compartir los números y el pronóstico extendido rapidito.